Hoy San Lorenzo es uno de los polos industriales y comerciales más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe. Tiene una larga tradición de desarrollo, de crecimiento de la actividad y esto ha tenido mucho que ver con la entidad gremial que lo representa, con la UCI, con el trabajo que ha hecho en los últimos años Roberto Jacuzzi, una entidad gremial muy representativa, con mucha participación, y que además ha estado tomando todos los temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la región. Para nosotros, para el gobierno de la provincia, es muy importante encontrar una contraparte como la UCI para poder articular política, para coordinar estrategias, para poder contribuir también desde el Estado a la promoción de la actividad económica de la región. Recuerdo hace bastantes años a los militantes de la UCI luchando para la mantención de la órbita estatal del Banco Nación, la protección de las circunstancias a Lorenzo del Banco Nación. Recuerdo a la gente, realmente comerciantes, industriales, bregando por el sostenimiento del comercio de nuestra ciudad en épocas de desindustrialización y de crisis de los años 90. Lo hablábamos con el gobernador, realmente esta zona es una zona realmente de una producción impresionante, cuando nació la entidad, como hablábamos antes, un cordón industrial impresionante, y realmente la posibilidad de que el gobernador asista a nuestro lugar, a nuestra zona, que esté en contacto directo con las pymes, para nosotros es una tremenda obligación para seguir trabajando, una responsabilidad realmente de nuestra institución y, por supuesto, agradecerle todos los aportes que hace la provincia. Él no lo dijo, pero realmente ha hecho un aporte extraordinario para el tema del centro comercial de estilo abierto, que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en la parte comercial y en la parte industrial realmente continuamente viene favoreciendo al sector con determinadas políticas a favor de las pymes. Así que totalmente agradecido y realmente su presencia enargola el sector productivo que nosotros tenemos. Obviamente como consejero no podíamos estar ausentes acompañando a la UCI en estos 60 años de trayectoria de vida empresaria y gremial y además, bueno, nuestro trabajo cotidiano está vinculado con la UCI porque muchísimos de los temas que trata la UCI lo hace en conjunto con el consejo, nosotros siempre tratamos de apoyar, de aportar, de sumar al desarrollo de las pequeñas, sobre todo y medianas empresas e industrias del departamento San Lorenzo, en este caso, pero nosotros de nuestro distrito de la ciudad y además, bueno, la sede obviamente está en San Lorenzo y siempre tratamos de sumar desde nuestro lugar porque obviamente que creemos fuertemente que el desarrollo de la mediana y pequeña empresa es en definitiva el desarrollo de toda la comunidad. Nosotros, bueno, de nuestra casa legislativa hemos aprobado y acompañado muchas iniciativas que, bueno, confluyeron finalmente en la concreción de lo que hoy se está construyendo y que estará muy pronto ya a finalizar e inaugurarse, que es el Centro Comercial de Cielo Abierto, que es un paseo comercial y que realmente va a ser disfrutado por toda la ciudad. Si bien está en la zona centro y si uno mira rápidamente parece que es una obra que beneficia solamente a los comerciantes del centro, pero en definitiva, viéndolo más en profundidad, es una obra que beneficia a toda la ciudad porque toda la ciudad termina concentrándose en los comercios del centro. Así que estamos muy contentos porque esto se vaya avanzando, se va concretando y en forma definitiva le va a cambiar la fisionomía a la ciudad de San Lorenzo. Nosotros lo pensamos desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista comercial, empresarial, por eso con el gobernador también le hemos manifestado nuestro apoyo a esta iniciativa y por supuesto que siempre estamos pendientes de todas las contribuciones que la provincia pueda realizar a la ciudad. Por ejemplo, hoy está construyendo la provincia, el ensanche, la segunda etapa del ensanche de Bolívar Urquiza que hemos aprobado nosotros desde el Consejo y muchas otras obras que están en vinculación permanente el Estado provincial y el Estado municipal y por supuesto que nosotros cuando es necesario acompañamos cuando estamos convencidos de que es algo que beneficia a toda la comunidad. Este trabajo de la UCI desde un lugar social que lleva adelante y de esta convocatoria constante para tanto los industriales, los comerciantes de la zona que encuentren un sentido, un propósito de trabajar juntos, de hacer juntos y de construir el mundo que quieren juntos. Y esta zona es privilegiada, realmente es casi la perla del país, porque más allá de cómo estén las cosas acá siempre, el mundo se está moviendo y en este momento es interesante en estos 60 aniversarios que haya tenido la UCI el apoyo, como tiene en este caso con 600 personas, industria, cada una de estas personas representa cientos de personas. Así que ha sido un momento interesante y un momento especial para lo que es el cumpleaños de una institución. Coronada con la presencia del gobernador. Claro, está el gobernador, hay instituciones a nivel nacional y hay instituciones a nivel provincial y sí, por supuesto, con figuras del ámbito político, pero más que nada figuras protagonistas del mundo que se crea, no del mundo que se habla, solamente. Así que creemos que en este espacio, por ejemplo, en este contexto de San Lorenzo, el intendente es un protagonista realmente de hacer y un hacedor de compromisos para que esta ciudad siga creciendo. Sí, el coaching fue protagonista en todo el desarrollo de la UCI, promoviendo permanentemente espacios de crecimiento, promoviendo que hubiera algún protagonismo mayor en San Lorenzo, entendiendo que mucho de lo que está pasando esta noche tiene que ver con esa devolución al compromiso que la UCI comenzó, con planes, con obras, haciendo gestión y generando acción, no solamente como recién nos decían, ni haciendo palabras, sino mostrando acciones. Y el coaching tiene mucho protagonismo también en eso. La institución acompañó ese proceso y acompañó también en la formación de personas que en la ciudad quieren desarrollar su liderazgo, que quieren ser parte del cambio que San Lorenzo necesita. El ITCR acompañó ese proceso con propuestas educativas, propuestas de formación y también con trabajos que se realizan en empresas y en organizaciones, acompañando esta idea de hacer y no solamente de querer que las cosas cambien, sino ser protagonistas de ese cambio. Roberto Yacuzzi precisamente fue a Rosario a formarse y vio la importancia de que en San Lorenzo pudiera tener la oportunidad de formación que Rosario estaba teniendo y así como Rosario fue a formarse a Buenos Aires y después tuvimos una propuesta propia que el ITCR generó en Rosario, también de la mano de Roberto generamos esa propuesta en San Lorenzo, también el ITCR está en San Nicolás, pero es esta idea de poder tener en forma local una propuesta de calidad para formarse como líderes primeros y como coach profesionales ondológicos. Porque desarrollo industrial, desarrollo propecuario con valor agregado, desarrollo comercial que tenemos en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, somos exitosos para crear empresas y para hacerlas crecer, aún en contextos difíciles, problemas de impuestos, problemas de tarifas, problemas de tipo de cambio, políticas económicas aduadas, aún así las empresas surgen, crecen, se desarrollan. Lo único que no logramos es hacer funcionar la empresa del todo, que es el país, lograr que esa empresa que se llama Argentina realmente sea exitosa. Bueno, una alegría de que una institución que representa al pequeño comerciante, a la mediana empresa, al almacenero, pero también a la industria familiar, a la industria que se ha formado con mucho esfuerzo por parte de los integrantes de familias, de tradición, de trabajo de la ciudad, esté vigente. Y como recién dije, cuando me tocó hablar, esta institución peleó para, yo me acuerdo, peleó para la defensa de los puestos de trabajo en los años 90, peleó en contra de la privatización del Banco Nación, entendiendo que era una herramienta del desarrollo y del financiamiento de las pymes, no solamente para nuestra ciudad, sino para todo el país. Y bueno, y ahora con grandes proyectos, la reforma de los códigos urbanos para mejorar las posibilidades de inversión en materia inmobiliaria en la ciudad, estos reclamos que recién comentábamos al gobierno provincial y al gobierno nacional para tener los accesos que la ciudad corresponde, proyectos en materia de turismo, de hotelería. Todos estos temas los cogestionamos de manera integrada entre la Municipalidad de San Lorenzo y esta entidad que, bueno, viene haciendo desde abajo y con mucho esfuerzo esta tarea de representar y defender al pequeño y mediano comerciante. Y te decía, desde el municipio también queremos, de alguna forma, acompañar al comerciante. El comerciante local compite contra las grandes superficies comerciales de Rosario, de otros puntos, ¿no? ¿Tiene que ver esto el espacio hacia el abierto, el centro comercial? Claro, claro que sí, claro que sí. Y también compite con el comercio de otras localidades. Nosotros lo que queremos es que el comercio de San Lorenzo crezca y esté en condiciones de competencia adecuada con estas grandes superficies comerciales. Para eso estamos haciendo esta apuesta del centro comercial al cielo abierto de la ciudad con una inversión directamente por parte de la Municipalidad y sin contraprestación al frentista, consistente en renovación de veredas, unificación de las mismas, movilidad urbano, equipamiento tecnológico para el centro comercial. ¿Pantallas LED? También, también, que permitan la difusión de las actividades. Porque un centro comercial no es solamente este equipamiento urbano o mejorar la calzada o las veredas, sino también que se generan actividades que atraigan, que inviten a la familia, sobre todo los fines de semana, actividades vinculadas a la promoción turística, en fin. ¿Esto ha tenido mucho éxito en Córdoba y en Mendoza? Ha tenido mucho éxito en muchos lugares del mundo donde se vienen aplicando de maneras sostenidas políticas, donde se trabaje mano a mano el sector privado y el sector público. Es lo que desde nuestro espacio queremos hacer.